Joder, como me gusta esta canción Good morning, good afternoon and goodbye ¿Entendieron? Goodbye, good night, le quito el night y le pongo el bye Chamos todavía Mucha Chains, hola como están, hola como están Bienvenidos a un capítulo más Yo soy Chelo y el día de hoy les tengo una sorpresa bastante chévere Pero primero, so, so, suelta a la DJ Bienvenidos a experimentos con fuego Ah no, espera, probando experimentos con fuego Aguanta, así no era Mis cagadas mientras intenta hacer experimentos con fuego ¿Sale mal? La verdad mi objetivo principal en este video Era mostrarles como hacer experimentos con fuego Para que ustedes lo puedan hacer ahí en la casa Así todo fresh, todo relax Todo guapo Yo cacho que no se va a poder No saben la cantidad de veces que pensé en cómo arreglar este video E incluso pensé en grabar otro la verdad Imaginé acotar a mis experimentos algo así Cosas como tipo Los descubrimientos más importantes y relevantes de la historia de la humanidad Como por ejemplo La detección de las primeras ondas gravitacionales descubiertas por Einstein en el año de 1916 Quien propuso que cuando dos objetos se aceleran con masas suficientes En ocasiones se pueden generar ondas que se desplazan por el espacio-tiempo Algo así como olas en la superficie de un estanque Luego ahí pensándola, pensándola, pensándola Y dije ¿Por qué no agregar datos curiosos? Como por ejemplo El descubrimiento del fuego El cual se originó en la edad de piedra Y fue el primer descubrimiento Realizado por la humanidad Que dio paso a la supervivencia y la extensión de vida en nuestros ancestros Experimentos O también el descubrimiento de cómo manipular la electricidad Electricidad Chuchis como féretro Que mierda Cómo manipular la electricidad El cual se amerita a Benjamín Franklin En el año de 1752 Debido a que nuestro panita quería comprobar Que efectivamente un rayo estaba compuesto de energía y electricidad Por lo que decidió volar una cometa La misma que estaba amarrada con seda a una llave de agua Y esta conducía a una botella de leyden ¿Saben qué es leyden? Es un recipiente de vidrio lleno de agua Revestido con finas capas de metales Que era utilizado en la época para acumular electricidad ¿Cachan eso? ¿Qué es eso? Conclusión Cayó el rayo y la seda mojada transmitió la energía Y ¡charán! Se hizo la electricidad mi hermano Ok, basta Basta Y de todas estas maneras traté de encubrir mi fracaso De veras que tomé la opción de no encubrir las cosas Mejor dárselas a ustedes De una forma en la que pueda sacar lo positivo de lo negativo Y dar un giro de 180 grados completos Para saber que existen otros panoramas en la vida Que se pueden apreciar y se pueden hacer Este video no tiene cabida No tiene pies ni cabeza Y por eso lo quise hacer Así que sin más que decir ¡Vamos ahí, chicos! Este experimento se llama cascada de humo Necesitamos un vaso, una pinza de papel Y un papel enrollado Ahora que ya vieron en qué consiste Les mostraré mis etapas de preparación del experimento Primer acto Los materiales, la película Segundo acto El fósforo volador Luego de eso ¡Tres acto! El chelo tratando de prender el papel Es que caiga humo del otro lado Y se observe ¿No? Vamos a intentarlo otra vez Cuarto acto Hasta el cojudo Quinto acto Lo logré ¿Si ven? Como cae la cascada de humo Miren qué bonito ¡Qué hermoso! Obviamente el calor que se acumula en la parte superior Baja Y eso hace que empiece a tirar humo Así que pues Entonces, niños ¿Cómo se llama la obra? ¡Si tú, Jaimito! ¡Exacto! El único experimento que me salió bien Creo que se rompió el piquete Este experimento en sí Trata de mandar a volar fundas de té Lo primero que hacemos es vaciar el contenido Y abrir de extremo a extremo la fundita Luego la prendemos Y sí, en teoría debería salir volando Primer acto La excusa perfecta Pero tenemos algo en contra ¿Qué es lo que pasa? Que estas fundas de té son diferentes A las fundas de té que tiene nuestra panita, ¿no? Segundo acto Entonces Terce acto El lecho el pilas Ya está Y cogemos nuestro plato Y lo que vamos a hacer es Agarrar nuestra funda de té Cuarto acto Centradazo Vamos a ver Vamos a centrar Quinto acto Casi, casi, pero no Este experimento Básicamente trata de que cuando se apaga una vela Tú puedes volver a prenderla por medio del humo Vamos a ver ¿Qué me pasó a mí? Primer acto El Harry Potter Este me gusta mucho Me recuerda mucho a Harry Potter Segundo acto El filósofo Prendimos nuestra vela Creo que tiene que haber menos viento, la verdad Terce acto El inconforme con su tamaño No sé si habrá una vela más Cuarto acto Perdón, mamá Tengo esta vela bien bonita Miren, le robé a mi mami Ok, ni siquiera se logró prender la vela Quinto acto Este experimento queda anulado para no dañar la propiedad ajena Por lo que todos los miembros participantes Juraron absoluta confidencialidad Para que nadie se entere que La cagué Aquí tengo los datos que lo verifican Este era el experimento más chévere Y en el que también fallamos Se necesita 40 gramos de azúcar 10 grados de bicarbonato de sodio Lo mezclas bien Y lo pones encima de un papel aluminio y tierra La misma que está con gotas de queroseno Para volverla inflamable En teoría, al poner el fósforo prendido encima del bicarbonato y la sal Esta debería convertirse en una serpiente negra Primer acto El palabum Para hacer este experimento necesitamos nuestra tierra Como ya vieron Y van a traer una semilla Lo van a poner aquí Y van a esperar 3 meses Bye Ay, que chistoso que soy Segundo acto En llamas Hagamos caso a los expertos Y prendamos esto Veamos si funciona Dijo que dejemos aquí El fósforo Que básicamente se tiene que prender Pero no se prendió Ah, puchuch Que deja Una eternidad más tarde Y voilà Tenemos nuestra fogata artificial Tercer acto Muere bicho El alcohol sirve de dos maneras O apagas del fuego O lo prendes Cuarto acto Expectativa versus realidad Compártenos tus conspiraciones ¿Qué me puedes decir acerca de este alcohol? Que resulta que este compré como alcohol Pero ahorita haciéndole así Al fuego Se apagó Voy a serle completamente honesto a mi público Porque sí, sinceramente La cagué Pero ¿saben qué? Me divertí Porque en mi vida yo había hecho experimentos Y obviamente hubiera sido diferente Si yo no hubiera hecho los experimentos Mientras me grabo Y les trato de explicar Obviamente si yo la frego Me la frego para mí Pero sí Ese fue mi error Pensar que todo iba a salir bien Y al final no fue así Y quise tomarlo como una lección Y una enseñanza Con un video entretenido Dinámico Enérgico Para ustedes Conclusión Sean creativos Porque la creatividad Es la acción que nos saca De la realidad Para ir en rumbo De nuevos horizontes De los errores se aprende Del éxito No mucho Saquen la mejor parte De sí mismos Sin ser perfectos Porque ¿saben qué? Hasta su mejor parte Tiene errores Solo quiero decirles Que los quiero mucho Gracias por todo Si no están suscritos Háganlo Vamos por esos mil No olviden activar La campanita de notificaciones Para que YouTube Les avise Cuando subo un nuevo video Síganme en mi nada guapo Instagram Y mucho amor Y buenas vibras Coman toda la sopita Crezcan sanos y fuertes No olviden creer en su país Y en el potencial Que tiene No olviden aprender De sus errores Y de sacarles provecho Hasta la próxima Semana